Bueno, acá ya le sacamos los dos tornillos que tienen acá y acá. Le sacamos el sticker obviamente, que es este. Ahora lo único que hacemos es tirar hacia adelante y sale fácilmente. Como se ve, las lucecitas que estaban acá son estas de acá. Voy a apagar la luz, así se ve un poco mejor. Ahí está. Bueno, esto es todo lo que tiene adentro la plaqueta. Prendo la luz nuevamente. Y esto es lo que sería la antena. Bueno, espero que les haya gustado y sepan cómo es una antena nano station adentro. Eso es todo. Cualquier cosa comenten o pregunten abajo. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau.